Hola, mi nombre es José Mica Armona, soy editorista flamenco, miembro de la Junta Directiva de SGAE y director institucional en la rama de música de Fundación SGAE. Hoy, 16 de noviembre, es el Día Internacional del Flamenco y desde aquí me gustaría felicitar a los artistas, al público, a la afición y deciros que desde SGAE y su fundación vamos a seguir apoyando y divulgando el flamenco como el arte tan grande que es y tan necesario para la cultura española. En estos momentos tan difíciles os mando un abrazo muy fuerte y nada, que voy a ir al flamenco.